Esta sensación es buena, tío. No os habéis visto en otras, sí, ¿eh? Poder matar tantos franceses tan juntos. En tan poco tiempo, ¿no? En tan poco tiempo. Hoy. Vale, el Hammer que se llama está. Ojo, Hammerhead. No está Hammer, vamos, venga. Marca objetivo, ¿vale? Ok. Lo empezamos, señores. Suerte. Venga, vamos. La mierda. Hostia, hostia, hostia. Cuidado. Cuidado con el de Shing, que nos han pasado por aquí, pero... Vale, veo una Redimer, ¿eh? Van a bloque, van a bloque, ¿eh? Van a bloque. Sí, mucho cuidado, ¿eh? Van a bloque, estos saben lo que hacen. Vamos a juntarnos a nuestra Redimer. Muchos misiles. Muchos misiles. Estoy pegando a la Redimer esta. No tengo visual, ¿eh? Marcar, marcar. No tengo visual. La Hammer. La Hammer, la Hammer, la Hammer. Plomo a la Hammer. Plomo a la Hammer con todo. Se está peleando con la nuestra. Vamos. A saco. Me estoy dando fuerte, ¿eh? Vamos. No tengo... No tengo alguno. No estoy abajo. Acordaos. Vale. Sí, sí. El tema es dónde está la nuestra. Me parece que se nos ha ido. Se nos ha ido. ¿La veis? Venga, tío. No, yo estoy haciendo focus a la Hammer, ¿eh? Ahora mismo no llego. Nos dan, nos dan, nos dan, nos dan. Nosotros nuestra Hammer. Nuestra Hammer, ¿dónde está? Nuestra Hammer, ¿dónde está? Muchos nombres, tío. Muchos nombres, muchos nombres. La Hammer está pegando a la otra Hammer, creo. Nos están zurrando, ¿eh? Atrás tenemos uno, creo. Sí, uno en cola. Voy. Una Redimer en cola tenemos, ¿eh? Nos lanza misiles. Una Redimer en cola. Vamos a por ella. Yo iría con nuestro grupo. Sí, ¿dónde está la Hammer? Necesitamos la Hammer. ¿La veis? Estaba puesta con el uno. Espérate. Eh, abajo. A 11 kilómetros. Vale, es que la Redimer viene a por nosotros. ¿Y podéis marcar la Redimer? Vete pa'l grupo, vete pa'l grupo. Vete pa'l grupo. No sé, padre. Vale, veo la Redimer. Está a 2,3 kilómetros. ¿No se está persiguiendo? Tenemos una atrás, ¿eh? Sí, la estoy marcando. Oh, bien. Nos están lanzando todo la Redimer, ¿eh? Todo lo que tiene. La acabas de dejar atrás, ¿eh? La tenemos a 5,9, 6. 6,4. 6,4. Vete tú a tu gusto, Iván. Tú a tu gusto. Sí, sí. Vale. En cuanto no va a entrar en el bloque, no va a entrar. ¿La veis? ¿La veis? A la Hammer, que yo no la veo. ¿A la nuestra? Sí, yo no la veo, ¿eh? Vale. Estamos cerquita. Tengo un lajo ahora mismo terrible, ¿eh? Sí, nos tenemos que acercar. Creo que estamos a... Al grupo. Está con Cuetos, la Hammer. Busca Cuetos, que está nuestra... Cuetos está allí. Cuetos está ahí, sí. Le veo a Cuetos. Vale, pues creo que está por ahí. Creo que no me hagas mucho caso, si no es una Redimer. Estamos a 13, estamos a 13. No sé. Tira, tira para allá, tira para allá. Sí, todo junto. Vale. ¿A cuál vas a hacer, Focus? De momento, acercarnos a nuestra Hammer. Nuestra Hammer está... A ver, espérate, a ver que vea la Hammer. A ver, una Redimer cerca, ¿eh? A ver. ¿Una Redimer enemiga? Sí. Vale, y tú tienes... Si tú tienes, dale tú. Iván va a hacer... Y va a hacer... Se va a acercar al bloque. Y nosotros a nuestra arena que... Sí, el problema es que no estoy localizando. No estoy localizando a nuestra Hammer. Vale, yo te la busco. Marva, Sergio... De Valsober. Es que hay muchos nombres, tío. Iván... Sí, vale, es que está de gruposo. Tenemos a poco. Yo creo que está a la parte de arriba... De tu voz, Sergio. Pues es una Redimer. A ver, espérate un poco. No tengo... Tenemos aquí... Es que tenemos que ponernos a la pelea, tío. No sé dónde... A ver. ¿Ves al meollo, eh? Porque si no, no estamos haciendo nada, eh. Sí, por eso. El meollo está aquí. Vamos a pegar, vamos a pegar, venga. ¿Quién es este? Evidence. A por él. No sé qué lleva este. Marcado, marcado. Vale. Marcado. No, este es otro. Misiles, vale. Tengo objetivo. A 6 kilómetros. Evise. Eso es una... Esa nada. Eso es un caza ligero. Ese... Ya, 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 ya. Tenemos que ver... Algunas Redimers. Por ejemplo. Tengo una Redimers a 7 como... D, 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 K. Tenemos una Redimers. ¿Lo puedes marcar? 2-7, 2-7, 2-7 abajo. Mira, tenemos a Brenton que lleva una Scorpios. Lo habéis marcado. Tenemos una Redimers delante. Ah, tenemos una Redimers. ¿Dónde está? Sí, sí, sí. Pasa por delante tuya ahora mismo. Está pasando por delante. Se llama... D, 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 D. Ahí está. Ese, la tengo. A por él, a por él. ¿Con qué número? ¿Con qué número lo habéis marcado? Con el 1. Con el 3, el 3. Pon el 3, ¿vale? Voy. Si queréis le cambio el número... No, 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 no. Está bien. El 3. A por él. Estoy poniendo fino. A ver. Bien, bien, bien. Si no tenéis ángulo... Si no tenéis ángulo, avisar. Necesito acercarme más, eh. Si no, no podemos darle. Sí, sí, me estoy acercando. Es que vamos a 950 y... Espérate, me sale. Vale. Ahora sale en azul, eh. Me sale en azul. Pero no, no, acércate. No pasa nada. Salga en azul, no. Con todo, 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 todo. Ojo, ojo, ojo. No, no, tranquilos, tranquilos. Vale. Olvita, Olvita. Olvita, el lavado. Para ello, acuérdate. Iván. Sí. La tenemos jodida, eh. Si tenemos así, la reventamos. Por ella, por ella, por ella, por ella. No tengo fe, no. No tienes. Vale. Le voy a hacer un paralelo, venga. La muevo un poco la nave. ¿Tenéis? Perfecto, perfecto. Vaya, ahí está la arca nuestra. Está cargando balas. Vale. Tengo que cargar escudos, eh. Carga, carga, carga. Envuelta. No te la vueltas si quieres, eh. Zero wing, eh, de fall es de nuestro equipo. ¿Le tenéis? ¿A la redimer? Sí. Sí, 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 estamos con ella. Hay que tener cuidado. De momento nos está pegando los de frente, que no, que va bien eso. Iván, regrúpate. No te alejes tanto. Vamos, entonces, para atrás. Cuidado. Cuidado lo que pase. Estamos requiriendo mucho daño, eh. Sí, nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos. Oye, que te pega trasero, si no, malo. Estamos en apuros, Iván. Estamos en apuros, Iván. Pst. De cross para Iván. Reagrúpate, vete hacia el núcleo de la gente. Baja morro, baja morro o sube morro, lo que quieras. Está a once, está a once la redimer, eh, ahora mismo. Catorce, se va. Nos hemos ido. Nos están pegando, eh, no sé quién, pero nos están pegando. Sí, un caza ligero. Estoy intentando cargármelo yo. Ok. Vamos a 960, vamos a lo que da, vamos a agruparnos con todos. A la arrow no le doy ni de broma, pero tampoco nos hace mucho daño. Vale, un cold. Baja, baja morro, Iván. Ok. Más, 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 más. La tienes por abajo, eh. Sí, pero tienes que bajar morro o subir morro como quieras. Pues vale. Más, 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 más. ¿A que esté cayendo ahora? ¿A la arrow? Sí, al cold este. 900 metros arriba. No, es muy difícil darle. Este tío la está cagando, eh. Le van a matar. Bueno, nosotros al núcleo. Sí, vamos a juntarnos con todos. Dale, vamos a buscar Hammerhead. He perdido la arrow, no sé dónde está ya. La arrow está aquí. La arrow está aquí, delante. A mí no me sale en el radar. La de F en toda tuya, está ahí, ahí. No hay rojos. Sobre, Ibérico. Vale, estamos ya con el grupo, eh. Pst. Una Scorpio nos persigue, eh, la Hammerhead de Bío. Lo que pasa es que a Bío yo no le veo, tío. ¿Dónde está, tío? Es que no le veo a Bío. ¿Veis a Bío? Negativo. Joder, es que es una movida, tío. Vamos al grupo. Mira, al grupo ese de Promine. Sí, vamos al grupo. Hay un montón. La Hammerhead de Bío tiene una Hammerhead, una Scorpius y una Hurricane. Pst, oído. Vamos, vamos. Oído, en camino. Tenemos a Dede, tenemos a Dede, a 9,5. Eh, ¿cómo? Al, al, al F1, al F2. Como cuando se marcaba, tío. Sí, es que tenemos que ir al grupo, ¿no? Al grupo con... De la Hammer. ¿Quién más está con Bío? Es que, es que Bío no me aparece a Bío. Bío no me aparece. Estoy uniéndome aquí a Chromic. Nos tenemos a Cross. Cuetos a Tigger, a no sé qué, a Chavito, a Neo, a Elfo. Ahí, ahora mismo. Es que el tema es que... A Ben, Leo, Ben, Zero Win. Es que debería... Es que debería... Es que debería... Es que debería estar en el grupo de Zero Win. Eh, Kalei. Zero Win, vale. ¿Veis a Zero Win? Está a tu derecha. Al otro grupo, de nuevo, otro grupo. Es una izquierda, derecha. Vete a derechas. Arriba, arriba. Ahí está el de Fru. Ah, por ahí, Ben, vamos a ver. Sube arriba. Ahí, a Moguel. ¿Dónde está a Sober? Vamos a ver. Uf, está muy lejos, eh. No puedo ni tarjetear, chicos. Cuetos tiene una Redimers detrás, dándole stop a Cuetos. ¿Dónde está Cuetos? Es que nosotros tenemos que cubrir la nuestra. No, tú la vuestra. Sí, sí, Zero Win está aquí. Pero Zero Win, Leo, Ben... Es aquí. De momento no me sale ningún enemigo, eh. No puedo ni tarjetear. Ahora me sale uno. Tío, ¿cómo veis? La Poli. Una Redimers. Tengo a la Poli. Ancoli, Hammerhead. Ancoli, Hammerhead. Rápido, rápido, rápido. Vale, focus a esa, eh. Objetivo. Ancoli. Lo que pasa es que esta venga a echar chaf. Esta es nuestra Hammer. Le está atacando a nuestra Hammer. A ver si le puedo marcar bien. A nuestra Hammer primero. Joder, vaya cachondeo de nombres. Marcar el nombre de... Del Ancoli, que no lo... ¿Se ha revío? Vale. Se ha revío lo de... Se ha revío es la nuestra. Pero el Ancoli se ha pirao. Ancoli lo tengo a 6,7. Se está acercando, eh. Nos estamos acercando a él. Brio, estamos a... A... Cinco clics. ¿Cómo se marcaba con el...? Se están pegando la Hammer, eh. Hay que ayudarla. Ancoli. Tenemos un eclipse con Brio. Vale. Se ha revío. Tengo, tengo, tengo a Brio. Lo tenemos ahí delante. Vamos, vamos. Misiles ahí. Tengo... Ancoli. Vamos a por Ancoli. Vamos, vamos. Le voy a lanzar todo. Vale. Lo tengo, Ancoli. Yo también. Pero que ha petado. ¿Ha petado Ancoli? No, no ha petado, no ha petado, no ha petado. No tiene escudos. 3, 8, 3, 8, 3, 8. Tírale, tírale todo que le hagan. No llevo, no llevo aún, eh. Hammer francesa sin escudos. Delanteros, apoyo. Sube morro. Sube morro. Estoy dando, estoy dando, estoy dando. Fue lateral, ¿vale? Para que tengáis más ángulo lateral. Sí. Venga, venga, venga. Con todo, con todo. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Come, 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 come. Parando. Nos atacan. No persiguen, Ancoli. Esa Hammer tiene que caer. Pero nos atacan, nos atacan. Mira trasero, lateral. Confirmado, tenemos eclipse con Iván. Hay mucho jaleo en la Hammer de Ancoli. Está a punto de caer, apoyo, por favor. Sí, miren. ¿Estás corriendo por Ancoli o qué? Sí, pero es que están con los nuestros, con Bío también. Las dos Hammers están ahí. La nuestra y la de ellos. Vale. Mierda, nos han bloqueado. Acabas recuperado los escudos enteros. Tenemos a Primoria. Me están pegando las Hammers, ¿eh? Hay que ir para allá. Nos están por atrás, nos están por atrás. Contra el Expo. A 1-7. Lateral, lateral, lateral. Haz un barrio lateral. Hostia, el Eclipse. ¿Esta Eclipse está por aquí? No, es una... No, es una... Un enemigo. Es un lago que va a Arrox. Es verdad, sí, sí, sí. La veo, la veo. Cuando estemos cerca de la Hammer me lo decís, ¿eh? Cambio, cambio de tarjet. Pues digo, una Hurri. Una Hurri. Tenemos arriba una Hurri. Vale. Lo que pasa es que nos pegamos a nuestra Hammer, ¿no? Sí, 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 sí. Estamos siendo emboscados. Hammer de Bío. Redimer de Iván. Regrúpate en el centro. Sí, lo que pasa es que si nos agrupamos dejamos, eh... Tuve morro. Y a primoria, que es una... No tengo, no tengo de Koi. Nos dan. Al Koi lo tenemos abajo, pero a recuperar. Sí, lo que pasa es que... No, 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 no. Fuego al núcleo, al núcleo. Bío, vamos al núcleo. Estamos con mucho fuego enemigo. Cuidado con la Hammer, la tenemos abajo, eh. Sí, sí, tengo que hacer maniobras porque es que no tenemos de Koi. ¿No regresamos? Sí, copy. Vale, hay que hacer maniobras aquí. Sí. El cliente Eclipse fuera, de Sober. La han tirado. Sí. Nos quedamos en Eclipse. Tenemos ahí a una furietos nuestra, eh. Hammer, gente. Vio, regrupándose. Vale, nos está pegando el arro. Vale. No, es una locura ahora. Uf. De atrás de Vio viene la Hammer, gente, amigo. Arriba tenemos, eh. Arriba tenemos. ¿Dónde tenemos la Hammer? ¿La Hammer dónde está? La Hammer no... Entre todos los ligeros para prestarle apoyo por ese momento. Psst. Entendido, entendido. ¿Qué lleva este? Una Hurricane, una Hurricane. La tengo, la tengo. Vamos, vamos, vamos. No tengo ángulo. Pero sí. ¿Por la Hurricane o qué? Vamos a por ella. Sí. A por ella, a por ella, a por ella. Psst. No me deja pegarle aún. Está uno a tres, tío. Es imposible. Se están apoyando, se están apoyando. Nos vamos, nos vamos, nos vamos. Hay una Hammer, eh, que nos está pegando. Corre, corre de ahí, eh. Sí, sí, me estoy pirando, me estoy pirando. Vale. El Ancoli nos estaba pegando. Tenemos tres atrás, eh. Se han reclubado. Vale, Ancoli, nada. Se está alejando Ancoli, creo. No tengo contramedidas, mierda, mierda. Bueno, da igual, esquivamos. Aquí está la Hammer, que se ocupa eso fuerte. Tenemos una atrás, eh. Tenemos la... La... La Furry atrás nuestra. Sí, la veo. Pero está complicado. Sí, tengo que hacer estas maniobras. Ahora que llegamos al grupo, estamos todavía un poco lejos. A 30 kilómetros. ¿Estás dando, no, Garrox? Sí, la estoy dando. Le he dejado sin escudos, eh. Buena. Fíjate. Tú ya es otra vez, eh. Tú ya es otra vez. Sí, la estoy intentando dar. Bueno, negativo. No consigo localizarle. ¿A qué le dais? A este. No le doy. Al... No sé cómo se llama. Al... Fodina. Fodina. Estoy recargando. Es que vienen con nosotros a saco. Ya, tú, tú. Ojo, entonces, esto no te lo pregunto. Sí, sí, sí. Estamos disparando porque tenemos que disparar. Tú... Estás haciendo fenomenal. ¡Oops! Creo que me ha acraceado. Hostias. ¿Qué ha pasado? Me ha acraceado. ¿Te ha acraceado? Hostia. Vale, no se está pegando a la garro. ¿Quiere reentrando? ¿Me han tirado cosas o qué? Sí, de todo, de todo. Redimer de Iván, tenemos cazas en cola. Apoyo, por favor. ¿Qué pasa que no te puedes fiar de que no sea un misil normal? Psst. Intenta unirte hacia donde estamos, que estamos a unos 10 clic. Muchos misiles. Veo una redimer. Enemiga. A ver, hace clic de ti y bam. Vamos hacia ti. Muchos misiles. A ver este misil. Esto que es un torpedo. ¿Qué es esto? Vale, ya está ya parado. Uff. Psst. De Prato, nos estamos a... Es alca tuyo para ayudarte. Se puede regrupar para ayudarle. Vale. ¿Dónde está? ¿Tú le ves a Neojet, Garrox? ¿Ves por ahí? Sí. Vale, hemos perdido a los cazas. A Neojet no los veo, pero veo un montón de gente. A ver. No. Veo un montón de gente a 20. Vale, estoy entrando. Entro en torreta. Ok. Estamos muy lejos de la gente. Estamos muy lejos, sí. Estoy corriendo lo máximo posible. Mira, estoy... Ah, vale. Tengo por aquí a Zufier. Bandit. Estos son cazas todos. Estos son cazas. Vamos por nuestro objetivo. Vamos a... Sí, sí, sí. Estos son todos cazas. Tengo... Vale, nos estamos acercando mucho a una Redimer, eh. Vale, llegamos a esa. ¿Qué Redimer? Decidme el nombre. El... El Psicocomax. Tenemos una Scorpio a 5. Evidex. Una Scorpio. Vale. Más cosas, mira. Más cosas por ahí. Vale, una Scorpio... Una Redimer. Una Redimer. Ah, por la Redimer. Venga, el... El Psicomax este que está con los cazas. Vamos a darles apoyo. Tenemos una Scorpio por aquí rondando, ¿no? Sí, vale. Sí, pero estamos con todos ellos, eh. Vamos a pegar al Psicomax. Sí. Marca objetivo, por favor. Sí. El 1. Copiado. Vale. Argeceado. 9... Estaba 10, eh. Sí. Cuidado con la Scorpio esa, eh. Sí. Que posiblemente nos ataque mientras que estamos yendo por la otra. Vale. No he visto a nadie de su equipo con distorsión, eh. Eso es bueno. Va, 8-4. Sí. ¿Me está alejando de nosotros o qué? 9-3, sí. Se me está alejando. A ver si le pillamos a este. Vale, voy a mirar cola a ver cómo va todo. Así les damos un poco de apoyo a los cazas. Ahora tenemos una, no sé qué. Default X, que a ver es que es que es nuestro. Default es nuestro. Muy bien. Vale. Son nuestros cazas. Vale. Nos estamos acercando. Vale, ya tengo, sí, a la... Sí, al Saigo. Estoy cargando todo el rato motores. A ver si podemos acercarnos un poquito. Si le damos un poquito de apoyo a los cazas... En cuanto llegue el escudo, eh. Neo siendo Focus. Hemos perdido dos escudos. No, no, no llegamos aún. No disparéis. Ahora sí. Neo siendo Focus de ataque. Vamos, vamos, vamos. Voy de... Tenemos una Hammerhead sobre nosotros. Vale. Es que vamos demasiado rápido ahora. Hemos pasado muy rápido. Sí. Tengo un folio escudo, ya. ¿Dónde está Neo para echar un cable? Neo lo tenemos delante. A 7000 metros. No, Neo, no. Neo Jet, Neo Jet. Vale. Vale. A 4, 3 con 8. Pegamos, 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 pegamos. ¿Dónde está yo? Va muy rápido ella y nosotros. Sí. Nada, madre mía. A 7000. Necesitamos apoyarle a Neo Jet, quizás, eh. ¿Le veis a Neo Jet? ¿Dónde está? Cohetos puede ser. Cross. Master, no. A ver. Vamos a girarnos. ¿Por ahí? Cross, Cohetos, no. Rino, Bandit. Psst. Tenemos cerca la Redimer, eh. Se está acercando a nosotros. Vale. Espérate, ¿quién es este? Vale, vamos a... No tengo ángulo para darle, eh. Está a 4. 4, 4, 5. Se va alejando. Se va alejando. No, ha ido por abajo. Es este, ¿no? Venga, vamos a marcarle. El más, ¿no? El psico más. Sí, pues venga, por él. Me acerco a él. A ver si puedo frenar un poquito antes. Ahora voy a ir frenando. Ponte full escudos, eh, que nos vamos a pegar. Sí. 4, 5, 5, 6. Nos acercamos, eh. Suave, suave. Vale, vamos. Con todo, eh. Con todo, con todo. Vale, sí. ¿Quién tiene las dos Redimers para Jordi? Vale, no. Se ha pirao. Está haciendo pasadas largas, eh. Nada. A 3 no le damos, eh. No. Hay que acercarse un poquito más. Ahora. Ahora sí podemos llegar a darle. Los escudos, los escudos. Sí, todos los escudos. Bueno, nos estamos pegando a full, eh. Mucho cuidado, eh. Ojo, 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 que se nos cae el escudo delante. Sí. Bueno, ponte atrás, ponte atrás, ponte atrás. Mira, fío. Respeta. Sí, tengo que hacer una pasada, sí. Es que no tenemos contramedidas. Tenemos que hacer el culo. Sí, pero no tenemos contramedidas. Tengo que ir al grupo un poco. Vale. Vale, nos está intentando disparar, pero no llega. No. Y nos están lanzando muchos misiles. Escucho por ahí la serie pequeñito, eh. Sí, sí, sí. La tenemos a 3. La tenemos a 3. Tenemos la Hurricane aquí, dando distorsión, eh. Tenemos distorsión, eh. Ojo, vamos a grupo. Que tenemos distorsión. Vamos a grupo y nos está pegando la jamera. Digo, la jamera, la otra. Vale, dime. Vale, aquí está el grupo. Estamos lejos. Estamos lejos. Sí, sí, estoy tirando al grupo. Casi me cargó la RU, pero no he conseguido bajarle. Vale, estamos ya cerquita del grupo. 10 kilómetros. Claro, vamos. Cross, Trigger y Neojet con Hammerhead and Collie. Psst, copiados. Están viniendo de casa. Oído. Vale, tenemos una Redeemer en el grupo que tenemos delante de nuestro equipo. Tenemos una atrás con distorsión. A la atrás de distorsión. Al tal Psychotrex. A por el Psychotrex. Estamos en peligro. Tenemos detrás gente con distorsión. Cambia, 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 Vector. Iván, nos acercamos para sacarte la gente de encima. Copiado. Se contra el Redeemer. Tengo un Redeemer. Eh, 63, Tito. Gracias por la follow. O sea, por la raid. Vamos. A ver si vienen los cazas. Todo para atrás. Escudos para atrás, escudos para atrás. Necesitamos apoyo si no nos revientan. Zona Rose. Vale. Volamos hacia el grupo de cazas. Volamos hacia el grupo de cazas. Apoyo. Tenemos en cola cazas ligeros. Vale, es la robla que más nos está persiguiendo. Muy difícil. Muy difícil de hablar. Sí, no, no, no. Estoy haciendo maniobras muy locas para que no nos dé. O sea. Necesitamos apoyo de algún cazas y no estamos perdidos. Es que hay distorsión. Hay distorsión. Hay distorsión. No, han cogido. Nos han cogido por banda. Hemos recuperado escudos, estamos bien. Sí, sí. Eso sí. Por aquí está Cross. Por aquí está Cross. Cross, estamos con vosotros, al lado. 15 clics. Nos apoyamos. Tenemos gente detrás. Estamos a 10 kilómetros, Iván. Vale, ok. Ahí está. Avisa a distorsión. Ahí cerca una escala. Fren un poco, Iván. Vale. Que podamos coger. Hay distorsión, hay distorsión. 5, 5, max. A11. Volamos hacia el Zufier. Volamos hacia el Zufier. Aquí vienen los cazas. Los agrupamos con los cazas. Misil. Ojo, misil. Vale. ¿Sabemos si ha caído alguna nave enemiga o qué? Mira, tenemos al psicomath, eh. Tenemos al psicomath. Le zurramos. Venga, vamos a zurrarle. Venga. Pero vamos solos. Sí, no, hostia. Cuidado, cuidado. Nos agrupamos con los cazas. Mejor sigo. Claro, no, no, no. Si vamos solos, mal. Mal asunto, sí. Veo a Neojet, eh. ¿Dónde está Neojet? Neojet está a 5,8. Tenemos la Hammer que está Ancoli. La tenemos muy cerca. La Ancoli la tenemos delante. Ojo, Ancoli que es Hammer. Ancoli, Ancoli, Ancoli. Venga, todos a por Ancoli. Todos pegando Ancoli. Vamos. Hammer que te digo. Tiene una Reimer con distorsión. Una Reimer, perdón. Pssst, oído. A por Ancoli, a por Ancoli. Venga. Sí, sí, sí. Esta Hammer cae, eh. Pues venga, por ella, por ella. Vamos a hacernos el trabajo. Hola. Vamos, vamos, vamos. Estamos pegándole todos, eh. Venga, el calorcito, el calorcito. Ahí, le gusta, le gusta, le gusta. Le gusta, le gusta. Venga, venga, venga. Ancoli, escudo. Hammerhead, Ancoli. Sí, full, full. Full Ancoli, full Ancoli. Full Ancoli. Full Ancoli, vamos, vamos, vamos. Cae, cae, cae Ancoli, eh. A por Ancoli, a por Ancoli. Rápido. Iban full motores. Sí, espé, sí, sí, sí. Vamos, ella. Escapa, eh. Cuatro. No, 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 nos acercamos. No, no, tranquilos, tranquilos que vamos. Venga, vamos con todo, vamos. Vamos, vamos, vamos. Full escudos. Pssst. Pesados informar, Ancoli sin escudos. Distorsión aplicada. Pssst. Es Coli, torreta apagada, eh. Eso es. Una puta mierda. A por él, a por él, a por él. Vamos, vamos, vamos. ¡Bien! ¡Bien, truía! Toma. Ancoli fuera. Ancoli, cae fuera. Bueno, off dead. Vale. Hay que pagarle más. Buenísima. Ancoli, off dead. Hay que rematar, hay que rematar. Tenemos dos, eh. Tenemos dos. Tenemos dos pegándonos ahora, eh. Dos en cola, dos en cola. Redimer de Iván. Cuatro. Vale, vale, vale. Hay que recargar esto, hay que recargar. Tenemos una de... Tenemos... Vale. Mix enemiga afuera. Fue los escudos, eh, Iván. Sí, fue los escudos. Bien, 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 bien. Buen trabajo. Tenemos un enjambre detrás. Apoyo, Redimer, Iván. Vamos hacia Bandit. Ya está. Nosotros no hemos perdido ningún enjambre, ¿no? No. Eso es muy bueno, ¿eh? Buah. Vale, le tenemos a... Titu. Titu. Sí. Vamos a por ese, eh. Vamos a por ese. Titu a 15. Ahora mismo, eh. A ver si atrás tenemos algo. Uf. ¿Qué lleva Titu? Titu. Vamos a por Titu. Titu a 13. Venga. Avisa al pelotón. Vamos a por Titu, Redimer. La tenemos cerca de todo el grupo. Iván, regrúpate con la Hammerhead. Estoy cerca tuyo. Hammerhead de bio. ¿Dónde está la Hammerhead de bio? Eh, tenemos a derecha, creo. ¿A la derecha? Sí. Está al lado de Pisiniste este. Iván, si puedes, regrúpate con la Hammerhead. ¿Vale? Lo que pasa es que no la veo. Espérate, espérate. A ver si la veo, eh. Popi. Si ves a Popi y a un cazo pesado por allí, está también cerca. ¿Vale? Ok. Copiado. 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 Vale, creo que está aquí. Hay un grupo bastante grande pegando a Psycho. Sí, lo que pasa es que tenemos que juntarnos con la Hammer. Creo que está ahí, eh. Creo que está ahí. Con Popi. Vale, vale, vale. Vamos, pegamos, pegamos. Tenemos algo atrás, eh. Tenemos algo atrás. Sí, la Redimer. Sí, pero hay que juntarse con nuestra esto. Sí, pero tú conduces para juntarnos. Nosotros haremos lo que tenemos que hacer. Ok, perfecto. Es defendernos. La Hammerhead, la Jumper, la Jumper, la Jumper. Es que la Hammerhead de Bío no sé dónde está, tío. Es que no sé dónde está. Pues Popi, busca Popi. Sí, Popi. Lo que pasa es que Popi se está pegando allí. Bueno, es lo que ha dicho Karef. Sí. Eops. No sé qué. Zero win. Vale, nos está pegando una Redimer, eh. Ah, por la Redimer. Ah, por la Redimer que la tenemos aquí. Hay que darle. Lo único que hemos empezado a disparar nosotros después, eh. Tenemos que tener cuidado con los escudos. Con el escudo derecho. Iván, escudo derecho. Sí. Sin escudo. Nos están ayudando también, eh. Tiene escudo. Estamos en peligro. Está bueno, está bueno. Están andando con distorsión. Sí. Como lo estoy diciendo. Sí, me alejo, me alejo, me alejo. El problema es que yo la Hammer no la he visto en toda la partida. No me ha aparecido el nombre de Bío en toda la partida, tío. La teníamos al lado. Cuando nos hemos cargado la Hammer, la teníamos. Estamos pegando con ellos. Nos está pegando la Redimer, eh. Sí. Iván, gira. A mi Nora y gírate hacia nosotros, que te persigue a ti y tú y estamos detrás vuestra. Oído. Ahí va, vente de frente. ¿Quieres que cross y que os den? No, ¿no? Vale, hemos dejado atrás la Redimer, eh. Vaya lío de nombres, tío. Vaya lío de nombres con las naves, tío. Mucha gente. Uf, es una locura, tío. Es que no ves los nombres. La putada es que la nave tendría que tener un nombre o ver el nombre del piloto y ya está. Nos persigue la Redimer, eh. Atentos. Sí. No pega, eh. No pega, no pega, no pega. Nos persigue la Redimer, eh, de Titus. Necesitamos un poco de apoyo. Estamos, estamos, estamos. Trigue a menos de cinco, Glee. Si estáis, le pegamos a full. Vamos. Vamos. Algo de distorsión, eh. No sé si es nuestra o suya. Es nuestra o suya. Tienen escudo jodido, eh. Sí, sí, sí. Cuidado, cuidado. Estamos aquí con Cross. Vamos, vamos, vamos. Nos la podemos cargar, eh. Sí, sí, sí. No llegas aún. No llegas aún, creo, eh. Estamos a punto. Ahora, ahora, ahora. Venga, venga, venga. Nada. Está más de tres mil. Pero tenemos que perseguirle, eh, porque tenemos a todo el equipo aquí. Sí, sí, sí. Tenemos que ir por ella. Aprovecha y ponte full motores, eh. Sí, para luego tener maniobra. Estoy, estoy recuperando. Vale. Le están pegando todos a... Eh, digo, esto. Redimer, Cross, Ends of Death. Mierda. Vamos, 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 a por Titus. Tenemos que apoyar. No llegamos aún, no llegamos aún. Tres. Nos acercamos, Cos. A partir de 2,6 más o menos ya. Ahora, va. No puedo ir, espera. ¿Le dais? Porque es que estamos muy cerca, pero va a toda hostia. Le... No, no le doy. Va a 2,4. Le estamos pegando muchos, eh. Hay que acercarse. Vale, hay por aquí otra Hammerhead, eh. Es nuestra, ¿no? Aquí a la izquierda. Creo que sí. Vale. Pues a por ti, tú, venga. Tiene un escudo jodido ya. Sí. A ver si nos acercamos. A ver si podemos acercarnos de una. Es que, por lo menos las torretas no entran hasta que no esté... Y encima con el de SYNC, ahora va. Va muy rápida. Está intentando... Sí, es que... Está intentando ver. Claro, es que está intentando ver. Va a 960 o a 700 o lo que sea. Misiles cero, ¿no? Misiles cero, ¿no? Se los he lanzado los últimos. Pero no lo han dado. O sea, está jodido el tema. Pero bueno, nos acercamos. Poco a poco. ¿Dónde están los cazas ahí? Alguien necesita apoyo de la Hammerhead. Estamos con Titus, pero no podemos perseguir. Vamos nosotros detrás de Titus también. ¿Alguien necesita apoyo? Nos podemos cargar a Titus si queréis. Va en Hammerhead y está muy débil. Titus está... Titus está petándose, ¿eh? Titus no es problema. Podéis encargaros de otro si queréis, ¿eh? Pesados ya lo tienen. Otro objetivo, chicos. Otro objetivo, no le dejamos. Este para nada. De hecho, creo que se la acaban de cargar, ¿eh? No, no, todavía está ahí. Ya tengo... Gracias por la sub, Rappo. Muchas gracias, tío. ¿Algún objetivo para que la Hammer se posicione? ¿Alguien tiene un target cerca? ¿Se la cargan? Freno y si queréis, revenirse sobre mí. Vamos a pillar a Titus este otra vez, ¿eh? Nos regrupamos, ¿entonces? Porque Hammerhead de Bío tampoco tiene... Regrupados, Bío, regrupados. Pst. Cazas activos, Sagnid ayuda que la pida. He perdido Vision. Nada, 12. Es que no podemos... Tenemos el Pachinman, Pachinman está 20 arriba. Nos tenemos arriba, eh. Arriba nuestra. A nuestro equipo. ¿Nos juntamos o queréis estar la Titus? No, 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 no. En la posición de D-Pedatón hay una de D-Med de objetivo. Titus. D-Pedatón, Pupilla y Zero Wing. Sí, están pidiendo apoyo. Bueno, vamos a por ella, venga. Vale. Se la cargan ya, se la cargan ya. Sí. Se la cargan, se la cargan, sí. Me uno al escuadrón de Iván, D-Pedatón. Ya está, pues. Oído. Hay que tener cuidado a... Titus punto morir. Lo he dicho antes, he perdió conocimiento. Está dando vueltas, está dando vueltas el redimer. Titus, pero está a punto de morir. Titus apagado. Titus muerto, Titus muerto. Copiado. Vale, tenemos a Cloud. Sí, pero en la posición de BanditCat hay una redimer, chicos, si podéis dar soporte. De camino. Oído. Vamos, en la posición de BanditIneo. BanditCat no se ve. Cuidado con la Glade, perdemos conocimiento. Dede es el objetivo, confirmar. Sí, es el objetivo. Dede está recibiendo, vamos, por todos lados. El Pikusman. Nos acercamos, ¿eh? Redimer a la copilla. Pikusman. Objetivo Pikusman, chicos. Una redimer. No, no es DD. Es DD, creo, ¿eh? Cerca de Vidra. Yo tengo algo. ¿O tenéis a otro? ¿A quién tenéis? Pikusman, redimer. Ah, pero Pikusman, ¿qué tiene? Una redimer, sí. Venga, Pikusman, vamos a ponerla. Pero por eso tiene distorsión, ¿eh? Sí. Un poco con distorsión. Necesitamos apoyo para bajar a otra redimer. Pikusman, tiene distorsión. Redimer de Iván. Al 17 clips lo tenemos. Al 17 clips. Es el co-an de Dekil. Copi. Vale. Que reduce la velocidad, ¿eh? Que nos acercamos ya muy rápido. Sí. 75, 76. 3, 3, 3. Sí, a ver si le pillamos así de esta. Venga. Yo creo que sí. No se aleja, 6. No, se aleja, se aleja. Va pa' cuetos, ¿eh? Sí. Tiramos ya. Todo motores. Bien. ¿Cómo era el tema del objetivo al F1? Así está marcado. ¿Quién está cerca de Bío, Caleb? Que no, tengo mucha falta de marcadores. Tú estás con ellos, los cazas. Estamos cerca. Está volando rápido, Pikusman. ¿Eh? Porque creo que está ahí, la Jame. Sí. La nuestra. Gracias, chiquilín, tío, por la info. Bueno, nos acercamos. 10. Viste, va loco, Pedro. Porque va buscando los cazas. Sí, va buscando los cazas. Vamos a por la redeemer esa, que están reventando ellos. Se ocupan apoyo. Las ángeles están cerca de los cazas ligeros y pesados. Se ocupan apoyo. Para que acerquen el objetivo. Al 5-5, eh. Pikusman es... Pikus. Sí, sí, estoy volando en su trazada para pillarle. Yo creo que le tenemos dentro de nada, eh. Yo creo que dentro de nada, mira, está a 4. Tenemos a 5,6 líderes ante nuestra. A por ahí. Ok, sí, con más del objetivo. Vale, ya tenemos a 3. Sube morro, sube morro el van. Sí. Ya tenemos. Le estamos pegando varios, eh. No. Vale. Ya cayó. Todo a motores, eh. Que somos varios contra él. Bueno, bueno, joder. A 6, 6-2. Se va, se va, se va, se va. Sí, pero somos 4 persiguiéndola ahora mismo, eh. Que yo vea. Bueno. Sí. Vamos a meter presión. Vamos detrás de ella. Vale, hay una Scorpius también apoyando, eh. Por ahí. Scorpius. Nos acaba de pasar algo por el lado. Es de los nuestros. Vale. Vale, nada, todos pegando al psico, eh. Vaya, vaya locura. Dios mío, porcito. Está recibiendo, pero bien. Venga, nos acercamos. Sí, acércate para ver una muerte, aunque sea. En nada, estaremos a menos de 5, eh. Estamos acercándonos mucho. 4, 4, 4, es que no venía en el peligro, venga. Justo delante. Sí, sí, no, el objetivo sí que lo veo, que lo veo en la cuadrícula. Vale, ya veo en la cuadrícula. Ahí estás. Le podemos pegar, le podemos pegar. Si comas está apagado. Muerto. ¿Algún target más, chicos? ¿Un Pulse de nosotros o enemigo? Pulse de nuestro, Pulse de nuestro. nuestro. Oye. Creo que está. No, 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 es Neoyet. Hagamos un recurso general todos a la Hammerhead de Bio. Oído. Qué manía, a la Hammerhead de Bio, que no la veo. Y no la vemos. Es que nosotros no la vemos, tío. La Hammerhead de Bio cayó. Vale, disculpadme. Neoyet, la Hammerhead de Neoyet. Oído. Vale, ok. Sigue a Sufi, sigue a Sufi. No, sí, está aquí, está aquí. La Hammerhead de Neoyet está aquí. Esta sí la he visto. Intentad no chocar, please. Cuatro clics de Hammerhead de Neoyet. Vale, la tengo. Pss, interrogo. ¿Dónde acaba esto? ¿Dónde está la referencia? ¿Qué hacemos? Pss, tengo una puta idea, loco. Creo que están muertos todos, ¿no? Pss, creo que, yo he contado, todos los cazas medios han muerto. Las Redeemers yo creo que también. La Hammerhead no lo he visto. La Hammerhead ha muerto. Pss, ok. La eclipse suya ha muerto también. Sí. Pss, alguien más tiene que quedar, ¿eh? Cazas ligeros han muerto casi todos, yo creo. Eh, ¿qué hacemos? ¿Entonces se da como victoria esto o qué? Una foto. ¿Una foto? ¿Hacemos...? Oye, tenemos aquí... ¿Hacemos captura de la victoria o qué pasa? Pss... 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 ¿Cómo se captura? Se supone que tenemos que estar a menos de 10 kilómetros, de unas 8 militares o algo dicho. Ya, pero no existe. Pss... Claro, claro. Bueno, nos reagrupamos a la de la Hammer, paramos ahí y el que quiera venir, que venga. Nos reventamos. Pss... 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 Era el premio de toda la venga, el volado, chico. Quieres acerquen a dos Hammers. Estamos posicionándonos en paralelo a tu Hammer. Volamos en formación. Oye, Frankie, ¿has visto a Karka? Negativo. Quieres acerquen. Quieres acerquen. Quieres acerquen y nos ponemos en formación para fotos. Ok. Ahí, ahí, ahí. Es lo mejor que se escucha esta noche, la foto. La foto de la formación. Pregunta, ¿se ha terminado? ¿Alguien sabe algo? Pss... Pss... Vale, a ver si se quedan quietos. Pss... Pss... Vio, vamos a colocarnos nosotros en paralelo. Pss... Pss... Vio, vamos a colocarnos nosotros en paralelo. Pss... 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 La intensidad. Madre mía. Esto en tercera persona que lo cure. Pss... Eh... Señores, si os ponéis en formación con las dos Hammers, nos hacemos una foto. Ponte en medio, ponte en medio. Pss... Venga. Que se vea el colmillo blanco este. Que se vea, que se vea en medio, en medio de la Hammers. En medio de la Hammers. El colmillo blanco. Sí, sí, en medio de la Hammers. Pss... Pss... La atención nos delatamos, pero estamos bien. Salta el fuego. ¿Qué queréis? ¿Queréis sacároslo así o qué? ¿Qué pasa? Ahí, ahí, ahí. A tomar por culo. Nos están apuntando. Los ganadores del evento. ¿Qué hace este intruso? Para España. ¿Qué haces? Vámonos. Rejuntaros todos en un punto en el espacio. España, ¿no? ¿Qué quieres decir? España, España. España y latinoamericanos. España y conquistados, que digáis. Victoria para chiquito la calzada. простísimas, ¿no? Expressos tetras de maestría. 둘as de maestría. ¿Qué te anuncias de maestría?